Aseguran que la Fiscalía por medio del Procurador Fiscal, Corintio Torres, persigue a personas que tienen títulos legales tras comprar terrenos al señor Nelson Eddy Objío, fallecido. Como ejemplo de uno de los alegados abusos, ponen el apresamiento del señor Ernesto Montero, quien compró legalmente al señor Objío, que cuenta con su título legal. Sobre el caso, la dirigente campesina Iris Mercedes Díaz Matos se expone. Que el jueves a las 5 de la tarde se tiró el Fiscal con más de 3 o 4 camionetas llenas de guardias y agarró preso al señor Montero, Ernesto Montero, propietario de la parcela, que ya ustedes están mirando a continuación en sus papeles. Entonces hay un sobrino presa que no quiere reconocer la venta que hizo su tío, su tío falleció hace un año y pico y él anda buscando gente para que le hagan contrato ahora como que él le dejó eso. Esa parcela es la 978, situada en la comunidad de Las Carderas, la cual abarca 26.000 tareas de tierra. El Fiscal ayer en un video que tenemos, que se lo vamos a pasar, dijo que él viene a acabar con el mar de esa parcela. Entonces nosotros estamos reclamándole un llamado directo al presidente, zona agrícola, que queremos un saneamiento dentro de esa parcela, ya que hay muchos poderosos que están dentro de la propiedad de los pobres campesinos. Los títulos de los campesinos guardados y ellos con grandes inversiones y queriendo hacer más inversiones dentro de la propiedad. El problema se ha subsitado tras presentar formal querella a un señor de nombre Carlos Reynoso López, quien dice representar al hoy difunto Nelson Ediofío, mejor conocido como la Negra Virtud, quien murió años atrás y el propietario de una extensa porción de terrenos en Calderas. Otra persona afectada y que asegura comprobó a dueños de los predios lo es el señor Valerio Vallejos, quien al respecto nos narra. No, él nunca ha dado los datos ni nada más se presenta. El vendedor, el que era dueño de la propiedad que le vende a Neto Montero y a Rafael Ramírez Perozo. ¿Se murió esa persona? El vendedor, ya hace un año y algo que murió. ¿Cómo se llama el vendedor? Nelson Ediofío Soto. Ok, gracias. Y tenemos una instancia a la cual donde de aquí mismo del Tribunal de Tierra admitido que dice que él transfirió todo su derecho a través de diversa venta. Entonces no sabemos qué es lo que ellos reclaman y a quién es que ellos abogan a favor.